La UNAL, sede de La Paz, avanza hacia la innovación educativa, con un 71,93% de la obra completada, superando desafíos y estableciendo nuevos estándares de calidad. La fase 2 de la expansión de la Universidad Nacional de Colombia en La Paz, muestra un progreso significativo, con un 71,93% de la obra completada, destacando la finalización de la estructura principal. La coordinadora del proyecto, la arquitecta Carolina Salazar, destaca la precisión en el cumplimiento de los tiempos y la calidad de la construcción, que incluye aulas avanzadas y laboratorios. Esta expansión mejorará las instalaciones de bienestar universitario y también impulsará la investigación y la docencia, fortaleciendo así la academia y la comunidad de La Paz. A través del cacao se impulsa la economía de un territorio afectado por el conflicto armado en Florida, Valle del Cauca, llevando esperanza a esta comunidad. En Florida, Valle del Cauca, un territorio antes asolado por el conflicto armado, la producción de cacao emerge como un motor de desarrollo económico y social. La Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, y el colectivo Siembra, junto a organizaciones como Agrosavia y el Sena, están transformando la cadena productiva local del cacao. Mediante talleres y colaboraciones, se busca incrementar la producción y mejorar las técnicas agrícolas, y también fomentar la transformación del cacao en chocolate directamente en el municipio. Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquía, brillan en encuentro de semilleros de investigación. En el reciente vigésimo primer encuentro regional 2024 de la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación, los estudiantes de pregrado de la UNAL, sede Orinoquía, se destacaron por sus sobresalientes investigaciones en botánica y bioquímica, obteniendo las puntuaciones más altas entre diversas instituciones educativas de la Amazonía y la Orinoquía. Este logro refleja el fuerte compromiso de la UNAL con la excelencia académica y el desarrollo científico.